Y sí, fue una buena experiencia, había muchos chicos, todos muy inteligentes, se nota, hacían todo muy bien, muy rápido. Por ahí eran medio charlatanes, gritaban todo el tiempo. ¿Pero te gustó, te preparaste, bueno, tuviste el acompañamiento de los profesores como para llegar a esta instancia? Sí, todos los días, no todos los días, toda la semana, aunque sea un día, practicábamos con el señor Caru en la Cristo Rey. Hacíamos operaciones, nos enseñaba cosas. ¿Hay que tener la cabeza tranquila a la hora de sentarse en un examen de estas características y tratar de resolver los problemas? Sí, no hay que distraerse con nada, uno tiene que concentrarse y ahí está. ¿Te gustó? ¿Lo volverías a repetir esta experiencia de participar en una olimpiada? Sí, es una experiencia distinta a lo que suele ser todos los días. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, y a ver, contanos en tu caso, ¿cómo te fue? ¿Con qué te encontraste? Me gustó mucho, los problemas eran difíciles, pero los poderes sobre el que creo que bien, pero bien creo. ¿Hay que tomarse ese tiempo de leer bien los problemas, tratar de razonar? Sí, hay que leerlos bien, razonar bien, tratar de ver otro lado de las matemáticas, porque para saber cómo hacerlos y todo. Y todas estas cositas que vos me decías también, seguramente con el profesor Caru y con los otros profesores, lo trabajan cada vez que tienen que practicar, ¿no? Sí, practicamos mucho cada etapa, íbamos practicando más para esforzarnos más en las matemáticas y todo eso. Y la experiencia de compartir con otros chicos, de estar todos con el mismo fin, como lo decía tu compañero recién, debe ser lindo. Sí, es muy lindo encontrarse con otros chicos de otros lados y todo. ¿Y la familia contenta con la participación? Creo que sí, porque es distinto, porque nadie, no es muy normal. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. A ver, a la otra presenta aquí, ¿cómo te fue? Contanos un poquito. Bien, me fue bien, fue una muy linda experiencia. ¿Pudiste resolver todos los problemas como compañera? Sí, nos daban tres problemas y nos daban dos horas y media y resolví los tres, sí, ahora que haya resolvido bien, no sé. ¿Qué tiempo te tomaste? ¿Costaba un poquito? ¿Costó comenzar a resolver las consignas? Sí, primero no entendía muy bien el primero, entonces bajé el segundo y ahí, bueno, ahí había que leer muchas veces para entender y sí. Cuando empezás a resolver y empezás a ganar confianza, se empezó a hacer más fácil. Ya cuando le agarrás la mano ya es más fácil. ¿Te gustan las matemáticas? Mucho. ¿En qué grado estás? Contanos un poquito. En sexto, que sería el segundo nivel. Bueno, o sea, hay que seguir, digamos, si te gusta esta experiencia, ojalá que en el otro ciclo también lo puedas participar. Sí, sería muy lindo. ¿La familia contenta con la participación tuya? Sí, muy contenta, encima que salí primera subcampeona en el provincial, muy contentos. Sí, tenés este trofeo como para exhibirlo y te dan ganas para seguir estudiando. Sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias.